Hola, 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 ¿qué tal? Hoy es viernes 2 de agosto, estamos en el video número 207 de este proyecto que trata de ir documentando lo que vamos haciendo en el Marval y en el Rofex hasta conseguir un millón de pesos o fundir la cuenta, por favor, no te olvides de frenar el video y leer esta advertencia. Si miramos hoy el movimiento del Marval, vemos cómo había salido fuertemente a la baja pero luego terminó emparejando más o menos a la mitad de la jornada para lateralizar hasta finalizar en torno al, más o menos al lugar de apertura a los 41.359 puntos, una leve caída del 0,13%. Si miramos el volumen, 728 millones de pesos negociados en la renta variable, bastante poco, 46.802 millones de pesos negociados en total. Si observamos la tasa de política monetaria que hace bastante no, vemos cómo esta etapa la venían bajando bastante fuerte para que esta última de estas dos semanas que la vienen ahora subiendo para dejarla en torno a los 61%, vemos cómo empezó a subir ahora, ¿no? Claro, está que el motivo es el dólar, el dólar que no lo está conteniendo, se está escapando, rompió nuestra directriz bajista que funcionaba de resistencia dinámica, no funcionó, de hecho no funcionó más en esta zona. Vemos también un dato interesante que es el RSI que está por arriba, por arriba de sobrecompra cada vez que estuvo en esa zona. Después se pegaron unas caídas interesantes, si lo miramos casi en todos los episodios, ¿no? Que estuvo por arriba, tuvo su retroceso, su descanso en esta zona también. Así que, bueno, veremos, veremos qué ocurre ahora que estamos otra vez entrando en esa zona. Vamos a ver si vuelve a caer un poco este retrocedero. Corregir, el valor a donde termina cerrando es en 44,58 pesos por dólar. El riesgo también sigue hoy subiendo, al igual que ayer, 1,70% es la suba de hoy, 832 puntos básicos donde terminó cerrando el índice SP500 de Estados Unidos. Le agregamos unas curvitas que se las robamos a un suscriptor que tiene doble nombre, después a él sabrá a quién me refiero. Vemos cómo está repitiendo patrones, pero con una proporción menor. Si miramos esta suba del 25%, luego tuvo una corrección del 7% y pico. Pero si consideramos esta pequeña suba, también este swing, que es de más en torno al 10%, al 11%, tuvo un retroceso ya proporcional al proceso anterior, a este mismo proceso, simplemente nada más que en escalas distintas, con una proporción menor. Pero concuerda exactamente el retroceso con el anterior. Así que probablemente, probablemente, si tenemos un poquitito de esperanza, o si al menos le damos boliza a este patrón que se repitió acá, puede que ya el lunes empiece nuevamente el índice de Estados Unidos a ir para arriba. El R6, por supuesto, que ahora tiene un montón de caminos para arriba. Así que, tranquilos, tranquilos, que puede ser que arranque nuevamente esto para arriba. Si miramos nuestro Merval, pero en dólares, vamos a ver cómo desde el 2018, obviamente, empezó una tendencia bajista que no supo superar hasta esta zona donde quebramos. Pero ahora tenemos otro problemita, que es esta resistencia estática en torno a los mil dólares, que no está logrando superar y frena ahí. Esa zona fue claramente soporte en algún momento, también fue de resistencia, igual que acá, resistencia, resistencia, al igual que ahora probablemente, probablemente la media móvil de 200, como funcionó de resistencia en su momento, ahora funciona y soporte. Vamos a ver si toca y vuelve a salir. Y empezamos nuevamente para encarar, digamos, encarar para arriba. El RSI viene de estar muy, muy sobrecomprado, así que está descansando, ya descansó bastante. Tal vez siga retrocediendo un poco para ir a sobreventa y empezar un nuevo swing con fuerza para romper esa dura barrera de los mil dólares. Si ya lo miramos en dólares, veremos qué pasó hoy en pesos. Nuestro Bernal hizo una vela que estaba cayendo bastante fuerte, pero recuperó y terminó cerrando prácticamente en el lugar de apertura. Es lo que vimos en el análisis anterior. Vemos que ese tipo de vela indica que puede venir un pequeño cambio de tendencia para ir para arriba, ya que veníamos desde una tendencia pequeña, bajita, y esto es una vela clásica de cambio de tendencia, pero claro, estamos mirando en pequeña escala, en pocos días, muy cortito. Acá lo que puede considerarse más claro es que estamos frente a una resistencia que hizo un pequeño, ahí como una especie de pequeño doble techo. Si eso se considera válido, tendríamos que venir a caer bastante duro, puesto que esta distancia se podría replicar en el momento que supere esta línea. Así que veremos, veremos qué ocurre. No creo que sigamos a caer tanto, esperemos, nadie lo sabe. Así que estar atentos por si la corrección es mayor de la esperada. Ahora, si miramos el Rofe, que nos tiene ahí a maltraer a mí, con mi tinte, por lo menos, estamos en el piso del canal, seguimos ahí luchando en este piso del canal, también apoyando en la media móvil de 200, en este soporte que parece que está bastante duro, ahora nos acercamos y lo miramos bien. Acá arriba tenemos representado el futuro de agosto, con esta limita violeta, está muy encapsulado, en un pequeño canal bajista, pero bueno, después veremos el futuro en otro gráfico, pero lo tengo acá para ir comparándolo con el spot. Si miramos acá más con zoom, vemos cómo en un momento dado de la jornada, hoy caímos bastante fuerte, pero a la otra hora logró recuperar rápidamente, después se mantuvo lateralizando, el RSI vino a tocar prácticamente, faltó un pelín, pero casi ya tocó sobreventa, y vamos a ver si todavía necesita caer un poco más para dar por finalizado este swing bajista, así que, y arrancar un nuevo impulso alcista. Vamos a ver si lo logramos pronto, yo creo que por ahí unos días más, unos días más, así como podemos ver en el verbal, que podría retroceder todavía un poquito más, hasta por ahí en la mitad de este canal que tenemos planteado, vamos a ver si un día más o dos, hay que ver en la semana que viene, esto es más probable, en el verbal la figura es más probable que pueda caer, la que lo veo un poquito más difícil, que retroceder acá en el ROFE, puesto que tenemos muchos soportes, vamos a ver qué va ocurriendo. Ahora bien, si miramos el futuro del ROFE, ayer si se acuerdan me había ido con seis contratos a la baja, así que usted puede estar diciendo que bien, Hugo la embocó nuevamente, porque hoy otra vez cayó un poquito esto, no, no sé en gemo, así como ayer me fui con seis contratos a la baja, y al final me quedé con veinte a la baja, terminé perdiendo cinco mil, ¿cómo puede ser esto? Ustedes están diciendo en su casa, sí, puede ser, porque claro está, me di vuelta, me di vuelta otra vez, y caí, caí nuevamente, tuve una, digamos una recaída, con el tema del intradía, estuve esperando claramente otra vez en intradía, por eso es que, este, bueno, esos valores en la comitente, claro está, había, en este swing bajista, me había dado vuelta acá, perfectamente con un timing, extraordinario, porque había visto que había caído hasta el 106-18 de Fibonacci, y dije, bueno, cierro la operación, cerré los seis, contrato, y me di vuelta para arriba, compré otros ocho, por ahí más o menos, pero al primer amague, me di vuelta de nuevo, y me puse en esta zona, a la baja, ¿para qué? para que esto vuelva a ir para arriba, lamentablemente, fui un montón de momentos al revés, otra vez, una pena, porque le había encontrado justo al momento, donde el swing este bajista, había frenado, pero bueno, por estar mirando, por este, estar con el mouse en la mano ahí, con la mano en el mouse, me di vuelta muy rápido, pero bueno, ya se va a, a cambiar, esta tendencia de hacer cagada, claro está, cuando no haya más plata en la comitente, pero bueno, en algún momento vamos a aprender, si vemos el movimiento que tuvo el petróleo, vemos como esta vez, estamos bien, porque está subiendo, está subiendo, habíamos considerado, que esto podría ser un claro, un claro soporte, de hecho, ayer había frenado ahí, por eso que he comprado, y bueno, está subiendo, de a poquito, está subiendo, falta un tramo enorme, todavía para llegar, este, a donde quiero, para poder volver a cerrar la operatoria, bueno, igual no estamos ganando mucho, estamos ganando apenas 13 dólares hoy, de los tantos que estábamos perdiendo ayer, igual, ahora el que nos está jugando una mala pasada, es el oro, ahora el oro, es el que nos está complicando, porque claro, habíamos comprado más o menos por acá arribita, nos perdimos todo el swing, y bueno, había subido un poco, pero retrocedió, así que bueno, vamos a ver cómo evoluciona, toda la noche, a ver si mañana por ahí lo encontramos por acá arribita, y estamos contentos nuevamente con el oro, por ahora estamos enojados de nuevo, si miramos, un activo como, como lo estamos mirando siempre, Galicia, Galicia vino, retrocedió exactamente hasta el nivel, estos son velas de una hora, hasta el nivel 0.78, este es uno de los últimos niveles, relevante de Fibonacci, por esto que el swing arrancó acá, y estaba próximo a llegar al punto de partida, pero bueno, frenó, frenó exactamente en ese nivel, para luego empezar a subir nuevamente, y quedar frenado en el 0.618, el RCI vino y testió ya la zona de sobreventa, para empezar nuevamente a salir peligrosamente, todos los activos están con una fuerte caída, si miramos por ejemplo, bueno, Galicia por lo menos supo frenar en este lugar, si miramos nosotros, si miramos otros como por ejemplo YPF, vemos que no está encontrando, uy, muy bien esto, no está encontrando piso, sigue cayendo, ya perdió esta zona, que creí que por ahí, por ahí una vez, iba a tener, una relevancia en este lugar, hizo ruido, pero no rebotó, salió para la otra dirección, así que estamos viendo ahora que tal vez esta zona, que hay muchos picos donde funcionó claramente de resistencia, tal vez ahí, vamos a ver si logramos empezar a subir, yo estoy también un poquitito comprado en otra comitiente con YPF, la local, pero bueno, eso es lo de menos, lo importante es que empiecen a reaccionar estos activos, YPF no lo hizo, Galicia aparentemente puede que sí, no sé, vamos a ver si el lunes por ahí todavía sigue para abajo, no lo sabe nadie, por ahí viene a buscar el nivel este de apertura, de comienzo, el comienzo del subinocista, tal vez como para hacer un doble piso, para volver a arrancar para arriba, vamos a ver, está todo todavía sin la más remota idea para dónde puede llegar a salir todo esto, como activos locales podemos considerar a C, a Cabrevisión, que el otro día lo habíamos visto, que está jugueteando ahora, jugueteando con la línea de tendencia de esta bajista, que había, se supo romper, hizo un apoyo, hizo un segundo apoyo, lo que podríamos considerar también es que, acá habíamos planteado que podía ser un punto, ¿no?, de dónde iba a apoyar y no, y no, y apoyo acá abajo, ahora también podríamos considerar que el otro punto, a donde terminó subiendo este máximo, este relativo, puede ser este, entonces queda configurado todavía que estamos en una tendencia bajista, si uno lo tiene mirando de esa forma, porque no logró superar este máximo, entonces, si ahora la próxima caída que viene, viene por debajo de esto, queda confirmada la tendencia bajista, sería durísima una caída a estos valores, pero bueno, puede quedar todavía establecida esa mirada de caída bajista, ¿no?, por el otro lado, si miramos a PBR, que evidentemente no está logrando, supera, está lateralizando hace un montón, un montón de tiempo, quedó en un canal, claro, de lateralización, evidentemente está buscando la medida móvil, de lo que está para apoyar, y capaz que sí salir, lo que pasa es que no le va a dar el tiempo, porque esta la van a deslistar, así que que siga esperando, yo ya me deshice, de lo que tenía, en otra comitín, de este papel, esta es otra, que está en los mismos caminos, así que bueno, la dejaremos de mirar, y Tecno 4, que no movió, no movió, sigue estando ahí en el medio, está encerradita en esta zona, vamos a ver cómo, para dónde dispara, si rompe para arriba o rompe para abajo, pero en cualquier momento va a haber una resolución, probablemente, bueno, bueno, así estuvo el mundo hoy, bastante parejo, mixto, muchas rojas, muchas verdes, acá en el panel general, y en el panel de, o digamos, en el Merval, tenemos también la mitad y mitad, o sea, la mitad más o menos roja, la mitad medio verde, así que tranquilo, todo parecido, al igual que los ADR, o sea, mixto, mixto, y el mundo, nosotros verde, y acá todo prendió a fuego, bueno, ahora vamos a lo divertido, que es ver cómo, mi comitiente, se está displomando, esto quedó sin, vamos a conectarnos de nuevo, ahí estamos logueados, si miramos el resumen de hoy, vamos a tirarlo, no, de hoy no, vamos a tirarlo al día de ayer, al 0108 de 2019, vamos a hacer el resumen online, hay un suscriptor que me preguntó, cómo puedo saber yo ahí, en qué está el capital que tengo, cómo está distribuido, bueno, yo tengo todo en efectivo, no tengo ni un activo comprado, ni bonos, ni nada, solamente activo, y está, o sea, se ve en este resumen, que tengo 70 mil comprometidos en garantía, y 50 mil disponibles, para comprar más futuros, lo que pasa es que este es el resumen de ayer, hoy que compramos una barbaridad, o vendimos, mejor dicho, estamos vendidos, bueno, no son estos números, pero bueno, de todas formas, ahí es donde se ve el resumen, que esto sería el efectivo, y un poquito más en dólares, quedando vuelta por ahí, hace un total de 117 mil pesos, que si lo pegamos en la planilla, que ya lo pegue, hace que nuestro resumen al día de jueves, fue de 8,86% al alza esta semana, pero no, ni cerca, ni cerca de recuperar, obviamente, cada uno de los 37% perdió la semana pasada, y bueno, y hoy para peor, hoy acá va a haber otro número negativo, si miramos, a ver el panel, vemos como perdimos 25 dólares con el oro, y ganamos 13 con el petróleo, pero igual, tuvimos una fuerte caída de 5 mil pesos, si yo no hubiera tocado nada, acá estaría positivo, porque ayer habíamos arrancado con menos 6, pero bueno, habíamos dejado con menos 6, eso es en la clara señal de la imbecilidad, que tienen de este lado del boritor, pero bueno, ya aprenderemos a controlar los impulsos, porque le habíamos encontrado el punto exacto, donde iba a frenar, y frenó nuestro swing, nuestro swing bajista, que estaba teniendo el rofe, el futuro del rofe, pero bueno, estuvimos muy ansiosos, nos dimos vuelta dos veces, ni hablar de las comisiones, que voy a tener que pagar por todo este cagadón, que me mandé hoy, pero bueno, quedamos vendidos en menos 20 contratos, así que el lunes esperemos, esperemos que venga a ser como una especie de doble piso, al menos acá, para desprenderme de todos esos contratos que tengo, porque si esto el lunes arranca para arriba, se complica, todavía tengo la esperanza que funcione la media de 200, esta que viene acá, la celestita, y tal vez funcione de resistencia, y tire el precio para abajo, vamos a ver cómo va evolucionando, bueno, bueno, lo vamos dejando por acá, una semana para el olvido, bueno, el peor fue el anterior, pero esta también fue tristísima, malas operaciones, por donde mire, nos vamos dejando por acá, sino hasta el lunes, chau chau.